El Próximo, el Próximo, el Próximo. Se la lleva a Arroyo, y Arroyo patea y gol, señores de Ecuador. Y no me paga esta mujer, es una bubiada. Aquí tienen mano, aquí tienen mano. Con el combo vacilando en el party, el Chas y mi compa, no hay que nos pare. ¡Gracias! 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 Está recuperando Garrido, Garrido con Monaco. Se me apreta que estaba perdido, absolutamente perdido. Suárez a Erazo, le pega a Valencia, defectuoso el tiro centro. Por el primero, viene el tiro centro, a Tidare. Pero aquí, más allá. No mueva, la pierna no mueva, entra. En Ecuador, tuvo la misma jugada y la erró. Y en la... ¡Gracias! 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 ¡Peace and fight! ¡Peace and fight!